Aunque lo he contado en otro vídeo, en este vídeo merece la pena. Este es un yesquero, es un yesquero, un fomesizengae, y lo ponemos por arriba, y está lleno de gotitas en el borde. El sombrero, como podéis ver, tiene gotitas de agua de color, en este caso como amarillo miel. ¿Y por qué suelta ese agua a la seta? Porque el hongo que vive dentro tiene mucho agua en la madera, el hongo. Y entonces lo que hace es llevar todo el agua, el exceso de agua lo lleva a la seta, para que la seta vaya vaciando el contenido de agua del árbol, y entonces el hongo trabaje mejor. Sus enzimas digestivas, celulasas, lacasas, lingasas, pues trabajen mucho mejor. Y por eso aparecen las gotitas en muchas especies de hongos, no solo en este famous itzengae. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.